Muy buenas gente bonita, aquí Temptatork en un nuevo video de paquetes de texturas, pero estos paquetes de textura no son paquetes de textura ordinarios, ya que son paquetes de texturas hechos por el mismísimo Javaraptor. Que si no les suena el nombre, no se preocupen, para eso soy aquí. Javaraptor es básicamente un artista que vamos, se encargó de las texturas de mods como Animania, Fossils and Archaeology y por supuesto Ice and Fire. Y para no alargar el tema, Javaraptor hizo varios paquetes de textura vamos para Ice and Fire. Y aunque los paquetes de texturas originalmente son para la 1.12.2, ¿qué creen? También sirven para la 1.16.5. Normalmente cuando uno piensa en paquetes de textura, piensan que vamos, va a cambiar todo el aspecto de Minecraft. Pero en este caso, los paquetes de textura de Javaraptor individualmente solo cambian el aspecto vamos, individual de cada criatura de Ice and Fire. El primer paquete de texturas, vamos que sí, es Five Fireys. Y ahora que me doy cuenta de todas las criaturas de Ice and Fire que puedo utilizar para mostrar con Shudders, las Pixies son las peores, porque de plano brillan, así que no se nota mucho el cambio. Ahora sí, sin los paquetes de textura se puede ver mucho mejor el cambio de textura que de las Pixies, que ahora no sé, tienen como que ropas que de cierta forma me recuerdan bastante a las hadas de Tinkerbell, tal vez justamente por eso es Five Fireys, no lo sé, tal vez quisieran hacer esa comparación, esa referencia. La siguiente criatura de Ice and Fireys que tiene paquete de textura es por supuesto la Gorgona. Ahora tenemos la Gorgona griega, que se obtiene con el paquete de texturas, vamos que sí, llamado Gorgona griega. No cambia mucho, simplemente su ropaje principal y un poquito el color de sus serpientes y escamas. El siguiente paquete de texturas afecta tanto a los Mirmex de desierto como a los Mirmex de la selva. El nombre del paquete se llama Mirmex Wild, y como podremos ver, lo que hace es que ahora los Mirmex, si de por sí parecían hormigas, ahora lo son mucho más. Como era de esperar, no solo afecta a las variantes de bioma de Mirmex, sino que también afecta a las castas de Mirmex en general. El siguiente paquete de texturas, vamos que sí, afecta a los pájaros de Stymphalian. El nombre del paquete de texturas es Wild Stymphalian, y de manera muy similar al paquete Wild Mirmex, que hacía que los Mirmex parecieran hormigas y reales, lo que hace este paquete de texturas, vamos, es hacer que los pájaros de Stymphalian parezcan... Bueno, en este caso no soy biólogo, pero supongo que tienen una similitud similar a, no sé, a buitres, a cóndores... Quien sepa de qué aves se inspiraron para hacer este paquete de texturas para el pájaro Stymphalian, ahí por favor me lo puede dejar en los comentarios. Por el momento, todos los paquetes de textura que hemos visto son compatibles. ¿A qué me refiero? Que bueno, básicamente puedes tenerlos todos activados al mismo tiempo y no habrá incompatibilidad, todo estará bien. Pero bueno, ahora se vienen más paquetes de textura, que lo interesante de esos paquetes es que son varios para una misma criatura. Así que obviamente habrá incompatibilidad, así que tendrás que elegir cuál es tu favorito al momento de jugar. En primera tenemos al Cocatriz, que naturalmente tiene dos variantes de colores. Bueno, interesantemente, también tiene dos paquetes de textura. El primero es Cocatriz Monstruoso, que básicamente se encarga de eliminar esa diferencia entre Cocatriz y les da a todos una misma textura por igual, una textura más amenazante. En contraste, el siguiente paquete de texturas hace a los Cocatrices, vamos, verse más amigables, con el paquete Faisan Cocatriz. Como podremos ver, tiene la textura tanto de un Faisan macho como de un Faisan hembra. Con este paquete de texturas, en el fondo de hecho me recuerdan bastante a los velociraptores de Fossils Anarchilogy. Ah, espero que algún día se actualice. Igual que las Cocatrices, los Anfiteres tienen el privilegio de tener dos paquetes de textura. El primero es Serpent Anfitere, que se encarga de darles una apariencia más escamosa a los Anfiteres, para que vamos, parezcan más serpiente que otra cosa. Y como si fuera el polo opuesto, Wild Anfitere se encarga de darle más pluma a bueno, a los Anfiteres. Los siguientes paquetes de textura son para los Cíclopes, que igual tienen dos variantes. Pero antes de pasar a la comparación, quiero que vean con más detalle a los Cíclopes, y se darán cuenta que de hecho ellos mismos tienen tres variantes. Tenemos al Cíclope completamente calvo, al Cíclope con barba, y al Cíclope con barba y cabello. Era solo para que ya saben, por si no sabían que estaban esas variantes. El primer paquete es Cíclope monstruo. Que bueno, se explica por sí mismo. Básicamente hace que los Cíclopes tengan una apariencia más agresiva de lo que naturalmente son. A diferencia del siguiente paquete de texturas, que es Cíclope griego. Que saben, no quiero decir que los hace ver más amigables, pero los hace de hecho ver más civilizados. Porque al fin y al cabo, los Cíclopes tienen sus propios rebaños de oveja. Es obvio que tienen algo de inteligencia para poder cuidarlas. Y hasta tiene sentido que lleven ropa. Porque por lo general, los Cíclopes siempre están rodeados de varias ovejas. Son, al fin y al cabo, se podría decir, pastores gigantes. La siguiente criatura con dos paquetes de textura, es de hecho una de las más raras dentro de Ice and Fire. Raras en el sentido en el que para spawnear, los trolls son bastante especialicos. Así que por lo general, muchos de los jugadores de Ice and Fire pueden pasar toda una partida sin encontrárselos. Normalmente los trolls tienen tres texturas. Pero este paquete, a primera vista, nada más les deja dos. Abominable troll. Que bueno, les da apariencia como de jetty y de pie grande. De hecho, sigue habiendo tres texturas. Solo que no se nota mucho, debido a que se parecen bastante. Pero el de cueva sigue siendo de piel gris, con pelo blanco. Y el de la nieve, piel azul, con pelo blanco azulado. Creo que acabo de notar el patrón. Por cada textura mala, hay una textura buena. O sea, no me refiero a calidad. Sino que básicamente una textura se encarga de hacer más monstruosas a las criaturas. Y otra se encarga de hacerlas más, ¿cómo decirlo? ¿Amigables? Bueno, en este caso, esta es la textura friendly trolls. Que se supone, se supone, que los hace lucir más amigables. Pero en lo personal, se ven bastante iguales. A lo mucho tienen más cabello. Misma historia, los hipocampos tienen el beneficio de tener dos paquetes de textura. Les presento, caballo hipocampo. ¿Qué es lo que hace este paquete de textura? Bueno, esas ser que los hipocampos se parezcan más a los caballos vanilla de Minecraft. En lo personal, sé que esa es la intención. Pero es un gran downgrade de cierta forma. Es como está evolucionando. Pero en reversa. En comparación, el siguiente paquete es una gran mejora. Wild hipocampi. Que no sabría decir exactamente cuál es el tema de este paquete. Pero creo que se encarga de hacer a los hipocampos mucho más acuáticos. No sé cómo explicarlo, pero se siente que pertenecen aún más al mar. Ahora sí, vamos por lo bueno. Porque uno de los mayores depredadores de Ice and Fire. La serpiente marina también cuenta con dos paquetes de textura. Como era de esperar, el primer paquete hace más monstruosas a las serpientes marinas. Aunque bueno, ¿es eso posible? Para ser muy honesto, no sé si no se cargó bien el paquete. O si de plano no hubo muchos cambios. Pero yo las veo exactamente iguales. Bueno, supongo que es porque naturalmente las serpientes marinas son monstruosas. En cambio con el paquete Wild Serpent, ahora sí puedo notar una diferencia. O varias. Lo que puedo notar es que ahora las serpientes marinas están más decoradas. Porque bueno, realmente todo lo que está en el océano tiene colores bastante vívidos. En especial si son criaturas de aguas tropicales. Y pues bueno, las serpientes marinas han de ser de aguas tropicales. Eso te lo sacaste de la manga, templa. Lo sé, lo sé, pero bueno, es una muy buena excusa para tener serpientes marinas más bonitas. La penúltima criatura en recibir paquete de textura es la sirena. Que se llevó el premio mayor, ya que la sirena cuenta con tres paquetes de textura. El primero es Mythical Siren. Que lo que hace es que las sirenas se vean más griegas. Aunque para ser honesto, creo que simplemente hace que las sirenas se vean más inclusivas. El siguiente paquete tiene un nombre bastante curioso. Se llama Sirena Sirena. Literal. En realidad es Siren Mermaid. Pero bueno, Mermaid and Siren. En español ambos son sirena. Así que el nombre del paquete técnicamente es Sirena Sirena. Pero como sea. Lo que hace este paquete es bueno. Hacer que las sirenas sean más coloridas. Es todo. Y el último paquete de textura. No se recuerda que no hay nada más alado que el mar. Y tal vez, solo tal vez, los jugadores de League of Legends. Les presento Sirena Nami. Que a diferencia de mí, quien haya sido afortunado de jamás haber jugado League of Legends. Sabrán que Nami es una campeona dentro de este juego. Y pues bueno, tiene forma de sirena. Y pues Ice and Fire tiene sirenas. Uno más uno es igual a dos. No hay que pensar mucho por qué la referencia. Y creo que a estas alturas no sorprenderá a nadie que haya dejado lo mejor para el final. Hablo por supuesto de los dragones. Técnicamente hablando, los dragones de Ice and Fire tienen tres paquetes de textura. Aunque son bastante curiosos. Para empezar, el primero cambia los huevos de dragón. Lo que hace este paquete es que la textura de los huevos de dragón se parezca a su homólogo de Game of Thrones. Que bueno, básicamente son aguacates glorificados. Pero bueno, ahora sí. A pasar con las estrellas. Los dragones. Que en este caso tenemos a los dragones de hielo. Los dragones de relámpago. Y por supuesto, los clásicos dragones de fuego. El siguiente paquete fue hecho por Java Raptor. Wild Dragons. Que como podremos ver, mejora bastante la textura de los dragones. Y como era de esperar, viene para diferentes variantes de dragones. Lo siguiente es pura especulación. Así que no se lo tomen en serio. Pero imagino que posiblemente estas texturas que hizo Java Raptor. Fueron de, en parte, su visión original de Ice and Fire. Ya saben, para que fuera más espectacular. Pero supongo que Alex, pensando más en el rendimiento. Y en que fuera un poquito más vanilla friendly. Decidió que vamos, que las texturas no fueran tan complejas. Pero Java Raptor dijo. Bueno, puedo mejorar las texturas. O ya tengo las texturas mejoradas. Así que las dejaré al público. Como se imaginarán, hay más paquetes de textura para Ice and Fire. Pero decidí hablar de estos porque de cierta forma son los oficiales. Según el Discord oficial de Ice and Fire. Y como era de esperar, casi todos son por Java Raptor. Excepto uno. Lo interesante del siguiente paquete de texturas. Paquete de textura creado por Eleazar y amigos. Lo interesante es que de hecho, él tiene su propio paquete de texturas bien. O sea, un paquete de texturas que de por sí cambia todos los bloques de Minecraft llamado Litos. No hay mucho misterio. El paquete de texturas para Ice and Fire se llama Camo Dragon. Y como imaginarán, lo que hace este paquete de texturas es que los dragones no queden tan fuera de lugar con el resto de bloques que cambia al paquete principal de Eleazar Litos. Pero bueno, todo se tiene que decir. Y en lo personal, el cambio de textura de algunos dragones simplemente no es de mi agrado total. Además de que el propio paquete de texturas tiene unos cuantos bugs visuales. Sobre todo al momento de usar Shaders. Me imagino que es sobre todo porque en sí el paquete de texturas realmente es para la 1.16.3. No para la 1.16.5. Aunque entre comillas no debería haber ningún problema. Pero aún así los hay. Ah, se teletransportó. Pero como sea. Ya fue mucho. Ya fue demasiado. Muchos dicen. Tenta Ice and Fire fue abandonado. Ya no lo van a actualizar. Yo les digo. ¿Saben? Está bien. Incluso, digo en lo personal. Creo que tal vez en un futuro se pueda actualizar. Tal vez. Pero en el caso en el que no se actualice. Pues, tuvo una buena vida. ¿Saben? Ciertamente quedaron cosas pendientes. Vamos. Nuevas criaturas. Nuevos ítems. Nuevas mecánicas. Pero imagino que tal vez. En un futuro. Sean recicladas para otro mod. O quien sabe. Tal vez finalmente actualicen Ice and Fire. No tengo idea. Pero por el momento. Como está el mod. Está bastante bien. Como les mencioné anteriormente. Mi teoría principal de sobre todo. Porque Ice and Fire. Simplemente no está siendo actualizado. Es porque vamos. Alex está haciendo otros mods. Así de simple. Aunque también. Una mini teoría personal que tengo. Es que tal vez se dificulte. La nueva generación de terreno. Ya saben. Porque muchas cosas que salían en Ice and Fire. Pues eran estructuras subterráneas. Que muy posiblemente. Estén algo bugueadas. Con la nueva generación de terreno. De la 1.18 y en adelante. Así que bueno. No sé cuándo se vaya a actualizar. Pero. Hasta entonces. Disfruten su día. Tarde. Noche. Hagan con su tiempo. Lo que quieran. Adiós.